Música Tras la denuncia penal por violación que radicó la actriz Thelma Fardin en Nicaragua, que se suma a la acusación pública por acoso que le había hecho Calu Rivero y otra denuncia judicial de una productora que podría llegar en los próximos días. Juan D'Artés, 54, recibió la condena social a la espera de los pasos de la justicia y el actor se recluyó en su casa del barrio Los Castores de Nordeltá. Tras dar su única entrevista en la que admitió que hubo un episodio con su excompañera de patito feo cuando ella tenía 16 años, pero desmintiendo la violación y acusando a la joven de haberlo acosado. En la última edición de la revista Noticias se hizo un informe sobre la situación que hackea al actor. Allí se habla del plan exilio, que consistiría en irse del país durante un tiempo, ya que su imagen le imposibilita siquiera salir a la calle. Esta decisión se podría llevar a cabo después de que el actor viaje a Managua para ponerse a disposición de la justicia. Además, según agrega Exitoína, el destino elegido para pasar al ostracismo sería Brasil, país natal de D'Artés, algo que estaría consensuado con su esposa, María del Carmen Leone, quien más lo contiene por estas horas. Por otra parte, Fernando Burlando se negó a hacerse cargo de su defensa, y en Pamela a la tarde contaron que Juan D'Artés se habría reunido con tres conocidos letrados. De ellos, uno le habría pedido 300.000 dólares para defenderlo, el otro rechazó el caso y el tercero le reprochó sus dichos en la entrevista con Mauro Viale. Punto. Con lo cual, habría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma un abogado oficial. Con lo cual, habría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma un abogado oficial. Con lo cual, habría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma un abogado oficial. Con lo cual, habría también la posibilidad de que su defensa judicial y mediática la asuma un abogado oficial. Gracias.